Sé que nunca te van a querer, igual el amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz con tu amor, te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte qué pasó y les vas a contestar que no soy yo La persona que extrañabas porque él va a estar ahí Escuchando qué vas a decir de mí, de mí Y cuando la beses con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos se guían apareciendo en tus recuerdos Seré siempre el uno para el otro, aunque son días y días que no es cierto Soy tu vida, la persona tú me digas, aunque no quieras o no puedas Regresar a mi lado todavía